Hay una denuncia urgente por parte de los compas del Congreso Nacional Indígena. Esto es por lo que está pasando en Tepoztlán, Morelos, y dice así, al Consejo Indígena de Gobierno, al Congreso Nacional Indígena, a la Comisión Sexta del EZLN, a la Sexta Nacional e Internacional. Cuando conocimos el proyecto de ampliación de la autopista La Pera Cuautla, decíamos y dijimos que no venía sola. Hoy vemos que la guerra de exterminio contra nuestros pueblos se recrudece. En los últimos meses hemos visto que los malos gobiernos nuevamente han fijado su mirada en nuestras tierras ancestrales para implantar sus proyectos de muerte en nuestros territorios ejidales y comunales, donde han sido arrebatadas 18 hectáreas de tierra de uso común del ejido, y se avisaron un golpe de muerte a través del cual podrían perderse 280 hectáreas de la comunidad, que diversos consorcios empresariales y financieros buscan destinar un club de golf. Ambas superficies de tierra fueron recuperadas por Tepoztlán en la década de los noventas, cuando se dio la lucha contra el proyecto de club de golf patrocinado por poderosos grupos financieros y contra el complejo inmobiliario Quinta Piedra, predio que se encontraba en posesión del entonces cuñado de Salinas de Gortari, Jesús Ocelli. Hoy hacemos un llamado desde estas tierras para estar atentos ya que este 24 de septiembre por la tarde tratarán de tomar posesión jurídica, entre comillas, mediante un juicio civil simulado de tierras que ocupa el CONALEP y que fueron donadas por el ejido para beneficio de nuestra población, y el día miércoles seguirá la incertidumbre en torno a la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tomar sobre el futuro de las 280 hectáreas pertenecientes a la comunidad. Hacemos un llamado a todas y todos los que somos de abajo para estar atentos a lo que acontece en el territorio de Tepoztlán y a respaldar las decisiones que nuestro pueblo tome para defender sus territorios. Nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena en Tepoztlán, Morelos. Pues hay que estar al pendiente de este dictamen. Yo creo que ya se da por lo que podemos ver en los horarios. Ya tendremos mañana o pasado mañana algún resolutivo y esperemos que no dejen de luchar los compas de Tepoztlán. Estaremos al pendiente de lo que llega a pasar. Les mando un fuerte abrazo compitas y pues no permitamos que estos malos gobiernos y las narcoempresas sigan apoderándose de los territorios. Saludos compas.